Estamos aquí para presentar la primera exposición del Espacio de Arte Experimental, el programa que llevamos conjuntamente con la Facultad de Bellas Artes. Este es su tercer año en esta nueva andadura y es un programa en el que pretendemos que los alumnos de la Facultad de Bellas Artes tengan un espacio para desarrollar sus proyectos expositivos. Una universidad no asignaturesca, en donde lo que se pretendía era potenciar en cada alumno su espacio de desarrollo intelectual y creativo. Siempre digo, y para mí es una alegría, que este programa es una excepción en el contexto estatal porque el Servicio de Actividades Culturales pone dinero para la producción de obra de artistas emergentes y artistas jóvenes de este tramo, que es un tramo muy inicial de las carreras artísticas y no es habitual. Está dirigido a estudiantes de tercer y cuarto de grado de la Facultad, pero también a los estudiantes que se esgresaron en las tres últimas promociones, tanto en el grado como en el máster de la Facultad de Bellas Artes. Invitaros a todos a venir al circo. Este proyecto nace como una idea en cuanto a temática para unar todo lo que he aprendido estos últimos cuatro años en la Universidad de Salamanca y mezclar todo lo que he aprendido, tanto fuera como dentro de la Facultad. Y esa no era una necesidad en sí, pero sí que me pedía mi trabajo el aunar todo mi imaginario y todas mis técnicas y todo mi colorido en una misma temática que en este caso es el imaginario circense. Mostraros todas las capacidades y todas las motivaciones que me han ayudado a crear este horror vacu y este pastiche colorido que no va a dejar indiferente a nadie y también mostrar todas las caras que puede haber tanto en el circo como en la vida diaria y todo fuera de lo plástico formal o de lo normativo. Los soportes que utilizo generalmente son reciclados el 90%, por no decir el 100%, sacados de la basura, me gusta mucho la pátina, me gusta el residuo que tienen ya de por sí y reutilizarlos, incluso dejar visible alguna de esa pátina o algún de ese residuo que tenía anteriormente y a mayores meterle todo lo que podéis ver. No me importa que se rompa, no me importa que se toque, de hecho está para eso, a mí me gusta mucho y me llama la atención cuando voy a una exposición poder tocar, siempre que se respete, no vengo aquí a dar patadas, pero era lo que pretendía sobre todo con los soportes y luego en técnica utilizo una técnica mixta porque mezclo todo lo habido y por haber. ¿Puede durar poco? Pues sí, seguramente, pero por lo menos está para disfrutarla, que es lo que yo pretendía con esta instalación. Quería seguir y por dónde quería ir yo, enfocar un poco mi manera de ver el mundo del arte y todo ello me llevaba a anécdotas o a gracias de conocidos, también experiencias autobiográficas y a partir de ahí te creaba una obra que podía ser totalmente distinta a su punto de partida, pero que naciera de eso y lo que decía antes, no necesitaba, pero sí que me pedía la obra, sobre todo a la hora de hacer una instalación para que la gente no se pierda y pueda seguir un poco el recorrido, el buscar una temática común y por cómo deformo la figura, por la línea que meto, por, creo que básicamente por todo, el circo me estaba llamando.